Día de Muertos 2022 Una ofrenda del corazón Una serie de www.viveoaxaca.org Hacemos el pan de muerto, pues es una costumbre, ¿no?, de nuestros antepasados. Así lo han venido, lo venían haciendo y nosotros, ¿por qué perder esa costumbre? Bueno, es una tradición de cada pueblo, digamos, o de todos los pueblos. Pues nosotros aquí, la familia, hacemos el pan, lo que es el pan de betaza, el pan blanco de betaza, por necesidad ahora sí que para la familia. Es un trabajo que nosotros escogimos para sostener a la familia, más que nada. Y más ahora, en esta temporada, como parte de la tradición en este mes de todos santos, que comúnmente se le llama. El pan de muerto lo hacemos para recordar a nuestros fieles difuntos, como lo venían haciendo nuestros antepasados, para no perder esa tradición que se ha venido haciendo en esta comunidad, y en otros pueblos también, ¿no?, pero que cada pueblo tiene su forma de hacerlo. Y el pan se hace en forma de muerto por lo mismo, que es ya semana de todos santos. Unos diez días antes empezamos a elaborar este tipo de pan, ya para entregarlo a nuestras clientelas, que son de diferentes partes de nuestro estado. y por qué no decirlo de otros estados y del extranjero. El pan de muerto, de lo que se hace aquí en Betaza, pues aquí las personas que lo compran, compran una parte para el altar y la otra parte para el consumo durante esos días de fiesta de todos santos. Pues mucha gente actualmente, ¿no?, ya se vende más el pan de Betaza por la salud más que nada, ¿no?, ya vemos muchos de diferentes enfermedades. Ya como el pan de acá no tiene nada de grasa, poca azúcar, poco dulce, y nada más por eso es que ya actualmente ya se vende más el pan de Betaza en casi en todas partes de nuestro estado. Ya lo consume más. Día de muertos 2022 Una serie de www.viveoaxaca.org Todos los derechos reservados Los derechos reservados Los derechos de las iglesias Pantos Se les hace una invitación a todas las personas que nos ven para que cuando vengan aquí al pueblo de Betaza bajen al barrio Casa Fernández a probar, a comprar el rico pan de aquí de Betaza, el tradicional. En esta temporada se elabora el pan de muerto tradicional de aquí de Betaza para que hagan sus pedidos, compras o también nos pueden contactar al número de WhatsApp que es 951-182-3588.